bienvenidos y atención porque con la misma vara que mides serás medido lo que le está pasando a la posta Anderson Boscan y Vivanco era cuestión de tiempo hagamos memoria y recordemos como Vivanco se burlaba de los indígenas los acusaba de ser financiados por el narco le meaban en la cara a Leonidas Isa lo atormentaban en complicidad con Lazo y Moreno le hacían el juego a los mismos que hoy les dan la espalda y ven cómo se destruye en su hipocresía se sintieron como reyes codiándose con los personajes más detestables de la política ecuatoriana extorsionadores de la verdad fingían tener colaboraciones con canales internacionales chantajistas y mediocres pseudo periodistas borrachines se inscriben en páginas de periodismo norteamericanas de competencias con otros medios periodísticos como el New York Times para luego decir que ellos compiten con la crema innata del periodismo internacional utilizan nombres como canales de televisión alemana para fingir colaboraciones y así lavar su mediocre nombre así como lavan el dinero obtenido de forma ilícita que guardan en paraísos fiscales como destapón periodista ecuatoriano la gran lavadora de la posta está en y los chats revelados por salazar son sólo la puntita de tremendo basurero que esconden todo lo que mal empieza mal termina hasta tele amazonas le dio palo a la posta buscandio su versión y ofreció disculpas porque según él en el país se mal interpreta la labor periodística que ejercen para el bienestar de la patria la romo no se aguantó las ganas de sacarse la pica y aplastar a sus detractores salazar se hace de la vista gorda al no allanar a la posta y utilizarlos como comodín político será que ahora se vuelven cachiporreros de la fiscal con tal de que no los enjuicien y que no los investiguen las cartas están echadas y buscan hasta se le quitaron las ganas de utilizar la boina hasta canas le salieron de la desesperación el karma que están pagando por haber calumniado a inocentes mientras encubrían a corruptos está siendo brutal a quien le pedirán ayuda ahora que su castillo de naipes finalmente se ha derrumbado a continuación vean las declaraciones de anderson boscan recuerden que la verdad no será libres esta conversación con norero esta parte de la conversación con norero es vital saben por qué porque nos la repitieron todos pito y unión nos dijeron es muy raro que no haya venido la ministra de gobierno entonces era alexandra ve la ministra de gobierno nunca ha dejado de venir un ministro de gobierno a visitarnos saben quién había sido ministro de gobierno antes de la señora vela el señor césar monje que le fue por muy poco tiempo un mes no creo que le haya dado tiempo saben quién fue ministro de gobierno antes de césar monje yo sí me acuerdo la señora maría paula rom durante cuya administración fue liberado el señor jorge luis san brano y tiene la cara desde el exterior refugiada en otro país de decir que enfrentaba el narcotráfico yo sí tengo memoria señora rom yo sí tengo memoria de quién era su comandante general entonces el señor carrillo y de la cara ahora que el presidente lo echó del gobierno de decir que luchaba contra el narcotráfico norero aseguraba que todos comandantes generales ministros iban es más alias fito y alias junio nos decían no sólo que iban sino que iban a cenar se arma una cena dentro de la penitenciaría para que vayan las autoridades así funcionan las cárceles en este país mientras los ministros y los comandantes generales salen con la cara lavada delante de las cámaras a decir que luchan contra el narcotráfico por las noches se meten a hurtadillas en las cárceles y comen con los presos míos y ser periodista es ser sobre todo periodista es ir sobre todo detrás de cualquier información cueste lo que cueste a veces arriesgando más de lo que uno debe a veces poniendo incluso el pellejo en juego en las últimas horas han hecho públicas comunicaciones que sostuve con leandro norero acusado de narcotráfico y finalmente asesinado en octubre del 20 22 esas comunicaciones no eran un secreto que teníamos comunicaciones que teníamos comunicaciones con el señor norero lo contamos nosotros pero creo que tengo la obligación de contarles la historia completa sabes en el 20 21 cuando en este país todavía no se hablaba de los niveles de violencia que hoy se nos hicieron normales y que permiten que el asesinato de cuatro o cinco niños en la ciudad de Guayaquil sean una historia de un error y no el retrato de un horror que es lo que al final es decidimos que había que contar una historia y es la historia que los medios de comunicación del ecuador no se atrevían a contar empezamos a buscar formas de contactarnos con un mundo que no es el nuestro y al que naturalmente los periodistas no solemos tener acceso es el mundo del crimen organizado en esa búsqueda hicimos y logramos varios contactos entre esos contactos con líderes de agrupaciones criminales que se encontraban en prisión y esos contactos nos llevaron a conocer a un personaje que se hacía llamar el mejor amigo de Jota sin nombres sin apellidos ese mejor amigo de Jota quería decir el mejor amigo de Rasquiña el líder de los choneros que fuera asesinado diciembre del 2020 espero que la memoria no me engañe ese mejor amigo de Jota era, lo sabríamos luego Leandro Norero se presentó como una persona que había estado formada en la calle como un nieta reivindicado según sus palabras como un tipo que conocía la calle porque creció en la calle que admitía que había robado traficado dicho todo lo que en la calle se enseña estaba muy orgulloso de haber participado en un proceso de pacificación y cuando nos conoció nos aseguró que lo que estaba por venir en una guerra que la muerte de Rasquiña como finalmente terminaría sucediendo iba a generar una pugna de poderes por determinar su sucesor Gracias por ver el video